continuamos y ahora les voy a hablar sobre el calcio con vitamina d3 este producto viene en presentación de 60 cápsulas para que el caso se absorba el organismo de tener vitamina d3 y magnesio sólo hablé cuando también hablé del magnesio entonces este punto ya tiene contiene la vitamina d3 él contiene 600 miligramos de calcio y 400 unidades internacionales de vitamina d3 entonces combinamos esto con el glicinato de magnesio para que ese calcio se fije en los huesos que es lo que estamos es lo que estamos buscando que lo queremos es que el calcio es el mineral más abundante en el cuerpo humano se encuentra principalmente en huesos y dientes además de fortalecer los huesos y los dientes ayuda a mantener el ritmo normal de los latidos del corazón muchas personas porque pueden sufrir de arritmia en algunos casos se puede deber a una deficiencia de calcio esto también se los mencioné cuando hablé del magnesio que junto con el magnesio el calcio ayuda a aliviar el insomnio es necesario también para la transmisión de los impulsos nerviosos se puede tomar una cápsula del día antes o después de las comidas en persona que tenga una deficiencia muy marcada de de calcio se puede tomar hasta tres cápsulas al día